Hola chicos y bienvenidos un día más y hoy voy a hacer otro vídeo del RISC espero que a mucha gente le guste y esta vez no estoy con nadie, estoy solo y voy a hacer una pública, a ver que tal me va no he empezado a grabar cuando ya estaba dentro de una porque si no iban a iniciar, iba a iniciar el vídeo justo cuando estaba ya comenzando así que he decidido pues hacerlo aquí escogiendo así que vamos a ver, a ver cuál puedo escoger ¡Uy! ¿Este? ¡No! ¡Qué espina! ¿Este? ¿Este mismo? Sí, bien Venga, vamos a hacer Madre mía, uno de China uno de Estados Unidos ¿Quién se va a unir aquí? ¿El siguiente? ¿De Egipto? Bueno, Estados Unidos ¡Intermedio! Y se va ¡So babo! Y añade un bot Bueno Vale, ya está ¡España! Ese era de España Sí, estoy listo Por favor, espero que todos le den Estoy listo Me estoy viendo que alguien no le va a dar Vale, bien, bien Vamos a ver qué tal me va Madre mía Pero qué posiciones Por favor Bueno, me puedo hacer con Australia Si domino un poco Podría hacerme con América del Norte Y poco más Porque Las posiciones Ah, y me he dado cuenta que no es de China Es de Japón Que me he equivocado Bueno, el que peor lo tiene es el rojo Porque está Colocado en el centro de Asia Lo tiene muy jodido Porque Bueno, podría hacerse con Europa A ver 8, 10 8, 8, 8 Vale Y pierde Y pierde Eso va a Y pierde No 2 contra 3, ¿no? Vale Buah Australia Si no me lo quita el morado Puedo quedármelo, ¿eh? Por favor, morado ¡Está feca! ¡Está feca! ¡Vamos! ¡Está feca! Bien Bien Digo Me alegro Porque Podría haberme quitado perfectamente Australia Pero veía que está feca ¡No! ¡No! Ya es No está feca Ya no está feca Ya no está feca ¿Qué? No me lo creo No puede ser tan rata No No puede ser tan rata ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Rata topo! No No Soy so babo Así es Así es Me he ido a por Australia Occidental Porque Porque Ay, ¿por qué empleo? Porque Así me dan una carta Porque Porque necesito cartas así Si me dan los tres De momento A ver A ver Que tiene más El azul Tengo más tropas Tengo yo Tengo yo más tropas Que me está contando Ahora el morado Se va a poner tropas En ese ocho En Indonesia Y se va a quedar Con Australia Y me da Ocho no le llega Se lo va a quedar O puede Que no llegue Pero por una O no llega por una O pierde Contra mi ocho O no ataca Pero es que ¿Por qué no se centra En Bueno Esta zona De aquí Yo también Podría quedármela Si juego bien Con ese cuatro Puedo hacer mucho El rojo No ataca Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No pongas tropas No pongas tropas No pongas tropas Pero, pero, por, pero, pero... ¡Ah! Ya sé. Para hacerse más fuerte de ahí. Ya sé qué voy a hacer. ¡No! ¡Y tiro a dados! Ahora he perdido más por tirar a dados. Voy a tirar a dados con este. Tío. En serio. ¿Te imaginas que le gano a dados? Sería la repera. Pero no va a pasar. ¡Qué mal! ¡Qué mala jugada he hecho! ¡Fatal! ¿Y por qué me voy a estropecer ahí? Para que vaya perdiendo tropas con Indonesia y todos esos. ¡Sí! ¡Fatal! ¡Fatal! Yo por un lado estoy acabado y por otro no. Man, me ha perdido en todas. Hay que tener mala suerte para perder en todas las batallas. Si el morado, que creo que sí, se va a quedar con Asia, con Australia, pues voy a intentar quedarme o con África o con América del Norte. Venga, tira ya, rojo. A Darien, Dennis, tira ya. Creo que me va a atacar a mí en América del Norte. ¡Es por acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por atacarme a mí! ¡Por atacarme a mí! ¡Toma! ¡Karma! ¡Madre mía, tío! ¡No! Es que menuda partida porque me he morado ahora, lógicamente, voy a ir por Australia. para allá. Y ahora ya está. Sí que, ya está bien. Ya está ahora muy bien. No puedo hacer mucho más Tres trofas De pena De pena No voy a hacer fuerte En el Congo ¡Ah, no! Quería atacar Así me dan una tropa O sea, una carta Mirad De estadísticas Yo soy el peor Y el que va ganando Es el verde Pues yo no le veo Con muchas posibilidades De ganar al verde Le veo con más posibilidades Al azul Ahora el morado El buen pesado Se va a poner tropas Se va a poner tropas En Sudáfrica Y me va a atacar el Congo Y luego me van a matar Egipto Y me van a fusilar aquí En Alberta O Ontario Y Quebec Y así es como Se pierde En una partida El Risk Ocho Ha perdido Ocho Madre mía El rojo Es como yo Tiene mucha suerte O sea Tiene mucha Mala suerte Pues no No se han puesto En Sudáfrica Las tropas ¿Qué? Tres contraboces Y pierde ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo! Madre mía El tío El tío ese Ahora mismo está rompiendo el ordenador Lo está tirando por la ventana Por donde juegue Tío, venga, Mone ¿Cómo puedo perder? Tío Eh Tío, quizá Menuda mala suerte A ver Justo me da de caballo Ahora solo me va a dar de Ah, no, me va a dar los tres Ah, no, no Porque necesito nueva guinea e Islandia Que eso está, pues Creo que no lo voy a conseguir Bueno, ya veré que me dan las cartas Creo que no me dan nada Ahora el muy ratatopo va a ir a por mí Ah, pues no Ah, pues no Puedo Conquistar Sudamérica Si me pongo tropas ¿Dónde está este dos? Bajo por aquí Y me quedo con todo Sudamérica O sea, es decir Me pongo en tropas en Occidental En Occidental Unidos No En Occidental Estados Unidos Y bajo hasta América Central Y ya está Bueno, el morado tira ya ¿Puedo hacer si voy desde el cuerno de África? Bueno, no Desde Egipto Desde Egipto Sí, sí, sí Reconquistar ¿Dónde se ha puesto tropas? Ah, vale, ahí Pero no me sale que está haciendo nada Me salía así Está desconectada de su papo ¿Súper? ¿Súper? Me he ido a probar ¿Súper? Me he ido a probar ¿Súper? Me he ido a probar ¿Súper? 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 El verde tiene una jugada ahí que, madre mía, las cartas, es verdad, que tenía cartas, podría haber utilizado las cartas. ¿Pero qué hace? Dos contra dos. Bueno, con la mala suerte que tengo yo, funciona. Y pierde otra vez. ¡Aguanta ahí! Vale, a ver. Primero las cartas. Y yo voy. Pues ahora... ¡No! El azul tiene cinco cartas. Va, ya está, esto es muerto. ¡Y pierde! Once contra tres. No. Se va a poner... ¡Claro! Y ahora me va a bajar. Y ahora ya está, está muerto ya. Lo he intentado al menos. ¡Ojo! ¡No! ¡Tío, casi! ¡Oh! Que ahora se puede matar al azul tranquilamente ahora, ¿eh? No, no, por favor. ¿Está desconectado? No. No. Bien. Que yo ahora mismo le entro por Brasil. Le entro, le subo por arriba de Brasil. Está muerto. Otro que se ha desconectado. Ya se han desconectado dos. ¿Y este? Ah, es verdad que es un... Bot. Me toca. Verás que pierdo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Que iba a perder. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Vale, este no se ha desconectado. No. No, no puede ser tan ratón. ¿Qué rata, tío? Y encima no pierde. Luego voy yo y pierdo. No, es que ya está. Ya he perdido. Y encima le toca ahora al rojo y al morado. Me van a matar. Ya está. Ya está. Hasta aquí he llegado yo. Pero que no me sale lo que está conquistando y me está matando. O sea, no se escucha nada, ni salen las flechas, ni nada. O sea, es como un fantasma que me va matando. Venga, ponte las llaves en el Congo y mátame. Que solo me queda un país. Y se las pone ahí. Yo, yo, hasta aquí he llegado yo. Podría haber atacado a ese uno y me hubieran dado una carta. Venga, acaba conmigo. Muchas gracias. Voy a echar otra partida. Y bueno, chicos, estamos aquí de vuelta. Y vamos a buscar otra partida. A ver. Una que me compensa. Sé que me estoy saltando muchas que me podrían servir perfectamente. Pero quiero ver si me sale una de tres. Perfecto. Me sirve. Con dos me sirve. Para que no dure mucho el vídeo. Y para que sea rapidito. Y para que hayan buenas posiciones. Ahora verás que me toca un pedazo de posiciones. Es que vamos. Bueno. No está mal. Ahora mismo me puedo quedar con toda la parte de abajo. O sea, con Sudamérica, África y Australia. Verás que esto es... Si no, hago una alianza. A ver quién se mata entre quién. Pero ¿qué hace? Y ya comienza estorbando. Ya comienza estorbando. Tío. Odio esa gente que ya comienza a estorbar. Tío, si ya tiene la mitad del mapa. 27. Y ya comienza estorbando. ¿10? ¿Qué me estás contando? Si es que ya tiene a Europa casi. Bueno, ya tiene Europa. Asia casi. Sudamérica ya lo tiene. África ya casi. Ahora me va a venir a estorbar otra vez el pesado. ¿Qué? Tío. 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 Jope. Ya está. La juego ahora por pena. ¡Toma! ¡Idiota! ¡Toma! ¡Muerto! Ya no puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, no me falles ¡Sí! Venga, ¿está cerca? No Venga, que se le acabe el tiempo ¡No, tío! ¡Ya está!